Hazme una recolecta de chapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama T-D-Campana T-T-T-T-T-T-Prrrra papapap C-c-campana, C-c-campana A-a-a-a-a-a-a No sé como una masa a ti te pone esta mente esta loca Cuando ella me lo hizo en la bebida esa vaina a mi me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama T.D. Campana T.D. de 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 campana Gracias.